Los de la mañana ¡Buenos días niños! ¡Buenos días maestra! ¿Trajeron la tarea? ¡Sí maestra! Los de la tarde ¡Buenas tardes niños! ¡Maestra! ¿No a revisar la tarea? ¡Sí maestra! ¡Ah! ¡Tenían que hablar! ¡Ah! ¡Pero los de los sábados! ¡Sí maestra! ¡Buenas tardes niños! ¡Niños! 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 ¡No somos en la salida! ¡Vaya niños! ¡Le voy a dar un pedazo de pizza a cada uno! ¡Mamá! ¡Me das otra! ¡No! ¡Hay que guardar para más tarde! ¡Yo con esto no me voy a llenar! ¡Yo quería otra porción! ¡Mi mamá está distraída! ¡Yo me voy a comer la pizza que queda! ¡Me voy a comer toda la pizza! ¡Y la pizza! ¡Con que vos te comiste la pizza que quedaba verdad! ¡No mamá! ¡No es lo que parece! ¡No me comí yo la pizza! ¡Eso es lo que vos decís! ¡Vení para acá! ¡Te voy a dar con esto! ¡¿Qué?! ¡Cuando tu papá es fontanero! ¡Papá! ¡Se me arruinó la bicicleta! ¡Aquí te hice esta hijo! ¡Y con giro 360! ¡¿Qué?! ¡Papá! ¡Pero mi cama también se ha arruinado! ¡No me puedes comprar una! ¡Aquí te hice esta hijo! ¡Y apurate y le pones el colchón! ¡Hasta la cama hizo de PVC! ¡Gracias por el perchero amor! ¡De nada amor! ¡Y también a silla de la abuela! ¿A dónde está mi nieto lindo? ¡Y también a cuna del bebé! ¡Mi papá está obsesionado con la fontanería! ¡Dicen de que si probamos este chocolate nos vamos a hacer más locos de lo que estamos! ¡Eso es mentira! ¡Quiero ver! ¡Tengo que secar un río! 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 ¡Ahora voy yo! ¡A mí nada me pica! ¡Nada me pica! ¡Nada me pica! ¡Eso es mentira! ¡Soy una gallina! ¡Una gallina! ¡Sí! ¿Querés ver dónde tengo los huevos? ¡Hirmano! ¿Jugamos a la ruleta aleatoria? ¡Sí! Pero no te vayas a enojar ¡Comienzo yo! ¡Te tocó cubetazo de agua! ¡Hoy te toca a vos! ¡Te tocó botellazo! ¡Se quebró! ¡Vamos a ver qué me toca ahora! ¡Te tocó pastelazo! ¡Hoy me toca a mí! ¡Te tocó talco! ¡Pone la cara! ¡Niños! ¿Y qué es ese desorden que tienen? ¡Corre! ¡Corre! ¡Sí! ¡Una monedita para el cieguito! ¡Una monedita para el cieguito! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Ey! Alguien que quite el ciego de la gotera porque si no se va a volver loco! ¡Gracias! ¡Mamá! ¡Me picaron los zancudos! ¡Rápido! ¡Hay que poner el aután! ¡Hay que poner aquí! ¡Aquí también! ¡Y hasta en el gavetero también! ¡Pero y por qué tanto! ¡Sí! ¡Y ya puse todo este montón en la sala y no se va! ¡Pero con este grande sí me lo voy a acabar! ¡Mamá! ¡Ya deja de ser tan exagerada! ¡Exagerada! ¡Ah! ¡Pues que te piquen! ¡Como que huele un poco raro aquí! ¡Voy a echar olor! ¡Ey! Vengan a ver lo que está haciendo mi papá ¡Quiero ver! ¿Y por qué le quitaste el motor a la moto? ¡Ah! ¡Para ponérselo a la bicicleta de Larín! ¡Para ponérselo a la moto, pinche! ¡No vas a cubrir! ¡Para ponérselo a la moto! ¡Uno por los hijos hace lo que sea! ¡Para ponérselo a la moto! ¡Larín! ¿Y por qué no estás trabajando? ¡Mamá! ¡Pero es que se acabó la arena! ¡Lo que pasa es que no me pedís arena! ¡Mirá cuánta tengo aquí, ve! ¡Cuánta más arena necesitas! ¡Pero ya no hay cemento! ¡No te preocupes, Larín! ¡Aquí tengo todo el cemento del mundo que necesites! ¡Pero la grava! ¡Esa sí ya se acabó! ¡Que necesitas grava! ¡Aquí tengo demasiada grava! ¡Cuánta más necesitas! ¡Mamá! ¡Pero no hay agua para hacer la mezcla! ¡Que no hay agua! ¡Mirá cuánta agua tengo aquí! ¡Sí! ¡Pero los ladrillos ya se nos terminaron! ¿Y cuántos ladrillos necesitas para comenzar a trabajar, Larín? ¡Mamá! ¡Pero no tenemos cubetas para llevar el cemento para arriba! ¡No necesariamente necesitamos una cubeta para llevar el cemento! ¡Je! ¡Yo mejor me pongo a trabajar! ¡Porque si no mi mamá termina en la casa y no voy a ganar nada! ¡Una piñata! ¡Voy a ir a buscar el bate para reventarla! ¡Ya no está! ¡Yo lo vi por aquí! ¡Ya se fue, Larín! ¡Voy a cambiarle la piñata real! ¡Fuera esta de hierro! ¡Pero antes hay que forrarla! ¡Son cunas cambiados! ¡Listo! ¡Terminé! ¡Ya lo encontré! ¡Larín! ¡Dale a la piñata! ¡Sí! ¡Ay! ¡Que me dolieron las manos! ¡Esta es mi familia! ¿Qué pasará si a mi mamá Mocha la hago colocha? ¿Y en qué momento me hice colocha? ¡Funcionó! ¿Y si le dibujo guantes? ¡Uy! ¡Aquí están haciendo brujería! ¡Ah! Que diga Larín como esta ¿Y si a mi papá le dibujo barba? ¡Sí! ¡Pero que también tenga pelos! ¡Arriba y abajo! ¡Y abajo también! ¡Uh! ¿No le vas a echar chile? ¡No! Eso mucho pica ¡Ay! ¡La niña le tiene miedo al chile! ¡Que yo le tengo miedo al chile! ¡Vamos a ver si esto me hace tenerle miedo al chile! ¡Dati! ¡Cheto Flamingo para que me arda cuando vaya al baño! ¡Chile! ¡Chile Valentina! ¡Y para casi terminar, jalapeños! ¡Sí! ¡Habanero! ¡Más chile! ¡Así o más chile! ¿Qué calor está haciendo? ¡Y mi mamá quiere que tienda la ropa! ¡Ah! ¡Qué fuerte está el sol! ¡Hasta sudando estoy de este calor! ¡Larín! ¿Qué? ¡Larín! ¿Qué pasó mamá? ¡Que no estás viendo que la ropa agarró fuego por el calor! ¡Ah! ¡No! ¡Mi camisa! ¡Señor! ¡Con este calor que está haciendo nos vamos a morir! ¡Larín! ¡Juguemos piedra, papel o tijera! ¡Y al que pierda le enterramos la cabeza en harina! ¡Dale! ¡Está bien! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Ya! ¡Te gané! ¡Voy primero! ¡Vamos otra vez! ¡Vamos con la segunda ronda! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Ya! ¡Te gané! ¡Voy yo! ¡Ey! ¡Vamos con la última ronda! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Ya! ¡Te gané! ¡Te gané! ¡Vaya niño! ¡Voy a revisar la tarea por número de lista! ¡No he hecho la tarea! ¡Yo soy el número 10 de la lista! ¡Mejor la hago rápido para entregar ese deber ahora! ¡Pase el número 1 de la lista! ¡Aquí está mi tarea, profesora! ¡Ha hecho la tarea bien! ¡Tiene 10! ¡Pase el número 2! ¡Ya va por el número 2! ¡Tengo que apurarme! ¡Ahora pase el número 3! ¡Aquí está, profesora! ¡El número 4! ¡Y ahora por el 4! ¡Número 5! ¡Y yo siento que me estoy deshidratando! ¡Mejor me voy a tomar un Gatorade! ¡Número 6! ¡Número 7! ¡Número 8! ¡Y ahora por el número 8! ¡Número 9! ¡Por el número 9! ¡Pase el número 10! ¡Terminé! ¡Aquí está mi tarea, profesora! Bueno, tocaron para irse. Voy a revisar su cuaderno mañana, Larín. ¿Qué? Larín, comámonos estos dulces asquerosos que compré. ¡Comámoslo, pues! ¡Nos salió este dulce! O puede saber a vómito, o puede saber a durazno. ¡Me salió a vómito! ¡El mío sabe rico! Larín, probémoslos todos al mismo tiempo. ¡No, hombre! ¡Lo que faltaba! ¡Cayó la pelota en el hoyo! ¡Hay que ir a traer la escalera para sacarla! ¡Qué hondo está! ¡Ey, no! ¡No te llevé a la escalera! ¡Ahí encontré la manera para salir, vos! ¡Junior! ¿Y hoy cómo voy a salirte acá? ¡Hay que vea cómo sale! Mucho, mucho más tarde. ¿Junior no ha visto a Larín? Pero esta me la va a pagar a Larín, Junior. ¿Dónde la novia anda? ¿Y hoy qué estás haciendo, papá? ¡Terminando el árbol navideño, hijo! ¿Y qué es eso que tenés ahí? ¡Ah, esto! Lo que pasa es que como tu mamá es una gran celosa, siempre me pone un candado. Mi mamá, como siempre. Y te apuras porque tenemos que soldarle los adornos al árbol. ¡Amor, gracias por la cartera que me hiciste! ¡De nada, amor! ¿Y ya viste las chanclas que te hice? ¡Ay, están preciosas! ¡Me encantan! ¡Hasta que se cayó! ¿Y vos, Larín, alcanzame los renos que están por ahí? ¡Sí! ¡Ahorita te los llevo, papá! ¿Y por qué se grito, Larín? Mamá, es que quiero voltear la tortilla y no puedo porque está muy caliente. Como siempre, ustedes nunca pueden voltear las tortillas. ¡Ay, es que no puedo! ¡Esperame, lo voy a hacer yo! ¡Te voy a enseñar cómo se hace! Se le da vuelta así a las tortillas, ¿ves? Esto no tiene que quemar, ¿ves? Esto no quema. Es más, voy a quitar las tortillas y voy a poner mi cara, ¿ves? Y no, no quema. Ya estoy como en un término tres cuartos y no me pasa nada. Mira, hasta un caldo hice de mí misma porque como estoy bien rica, porque caldo de gallina vieja es mejor. Empiezo a pensar seriamente que mi mamá no es de este planeta. Me regalaron estos dulces que son demasiado ácidos, así que vamos a ver la reacción de mi familia. ¡Ah! No, no se pone en la boca. Me agotica. ¡Qué ácido! Quien logre caminar sin pisar ningún patito Se queda con la mujer más hermosa Pero quien pise un patito Se queda con una mujer fea Comencemos Eso está fácil, voy yo primero Como pisaste un patito Te quedas con una mujer fea Hola lindo Hoy me toca a mí Como pisaste un patito Ya sabes lo que te toca Hola guapo Hoy voy yo Lo logré, no patié ni uno Como no pisaste ningún patito Te quedas con la mujer más hermosa Que linda Y que hice yo para merecer a una mujer tan hermosa como usted No sé que hiciste tú, pero yo pisé un patito Cuando tu papá es albañil Papá no ha visto la pala Que pasó hijo, ya va a estar la carne Mi papá usó la pala de cacerola Larín, anda lávate las manos que ya va a estar la comida Un taladro para batir la masa Bueno, ya que veo que no querés comer Apurate y ayudanos a hacer la comida Larín, te dije que te lavara las manos para comer Definitivamente aquí están locos Ay, me quemé Yo te protegeré Yo te protegeré Amor, ¿y por qué hiciste eso? Amor, te dije que te iba a proteger Extraño al Larín de antes cuando comía cosas ácidas Ah, ¿con qué quieren que se les haga agua a la saliva? Pelamos los limones Chamoy Valentina Tajín Sal Más limón Al limón Algo ácido querían, algo ácido van a tener Ahora les voy a enseñar a hacer una Coca-Cola de chocolate Primero partimos la botella Derretimos el chocolate Luego cubrimos nuestra botella con chocolate por dentro Luego rellenamos con sorbete Y sellamos con chocolate Luego lo metemos a la refri por 5 horas Luego lo unimos Le ponemos la viñeta En tapón Y listo Uy, taquitos Le voy a echar salita Ay, no Lo que faltaba Se abrió el bote de sal Pero tiene solución Lo voy a limpiar ¿Y en qué momento mis tacos hicieron tacos de sal? Eso está muy salado Voy a ver qué cocinó mi mamá ¿Qué? Más sal Definitivamente eso es una señal que tengo que comerme mi comida No importa que esté salado Me la voy a comer Mucho, mucho más tarde Ay, después de esa comida salada me dieron ganas de ir al baño No, definitivamente fue mucha sal por ahora Vaya niños, les voy a revisar la tarea de ciencia Quiero comenzar yo maestra Lo mío es un barquito Al apretar este botoncito comienza a girar la hélice Interesante, tiene 8 Sí El que sigue Maestra, mi invento es un carrito Al apretarle aquí empieza a girar la hélice Y así empieza a avanzar Tiene 5 porque no le avanzó al carrito Maestra, falto yo Lo mío es una rueda de la fortuna Que al apretarle aquí empieza a girar Y se le puede dar más velocidad Usted siempre de inteligente tiene 10 Mamá, quiero cereal Sí hijo, ahorita te sirvo el cereal Y la leche Ahorita Uy, de esa bolsa sale de todo Vamos a ver hasta dónde llega la bolsa mágica de mi mamá Mamá, se acabó el agua del garrafón No te preocupes hijo, aquí la voy a llenar yo Mamá, se fue el agua y hay que regar las plantas No te preocupes hijo, aquí voy a regar yo las plantas Mamá, no hay olor para el piso Ay hijo, no te preocupes, aquí tengo olor yo Mamá, ya no hay gasolina para la podadora No te preocupes hijo, aquí tengo gasolina Voy a inaugurar el año como una broma Le voy a echar este colorante al champú Para cuando Larín se venga a bañar Se quede todo negro Porque esta es pintura permanente Ahora solo esperar a que llegue Ya entró Larín, caíste Mamá Tienes cinco minutos para salir corriendo Amiguita, regresaste Me trajiste un regalo Sí ¡Gracias! Quiero ver qué es Quiero ver, quiero ver ¡Una Switch! ¡Uy! ¡Es de nuevo! ¡Un iPhone! ¡Feliz Navidad! Igualmente, ¡Feliz Navidad amiguita! Qué raro, Larín Junior siempre dice que tiene una amiga imaginaria Y ese regalo se lo compró mi mamá A ver cuándo te vuelvo a ver ¡Chenglon! Ya sabes qué tienes que hacer Deseo que todo lo que me voy a comer sea morado Deseo concedido, Larín Repollo morado ¡Agua morada! ¡Remolacha! ¡Uvas! Toritos Flaming Hawk Y para cuidar nuestros dientes se enjuague bucal morado Larín, mira cómo tenés esos dedos Cuidadito y manchás esa camisa No mamá, no creo que se manche ¿Y en qué momento se manchó? ¡Ey! Cuidadito con dejar migadas en la cama Porque si no, con esto te va a tocar Mira Bueno, lo voy a guardar ¡Mira cuántas migajas dejaste! ¡Ay, mi pendejo! ¿Jugamos al avioncito? ¡Sí! ¡Yo la hago! ¡Listo, ya la terminé! ¡Tocolínea! 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 ¡Yo no tocado línea! ¡Sí tocaste! ¡Que no! Si vas a estar así, mejor no juegues Si no juego, ya no juega nadie Hasta chiquita es enojada ¿Para qué dobla la ropa si puede ir así? Larín, la ropa no se dobla así Se dobla por mitad ¿Y quién te dijo que así se dobla la ropa? La ropa se dobla así ¡Mamá! ¡Abuela! La ropa no se dobla así ¡Es así! ¡Mamá! ¡Abuela! ¡Bisabuela! ¡Eso tampoco se hace así! ¡Se hace así! ¡Mamá! ¡Abuela! ¡Bisabuela! ¡Tatarabuela! ¡Ay, niñas! ¡Mamá! ¡Abuela! ¡Bisabuela! ¡Tatarabuela! ¡Tataratatarabuela! ¡Eso se hace así! He comprado estas cuatro conchas Voy a compartir con mi familia Larín Junior, agarra una concha Gracias, mamá Atilio, agarra una concha Judy, agarra una concha Bueno, esta es la última Esta me la voy a comer yo Ya vine, mamá Ya vino Larín y quizás no ha comido Mejor que se coma él la última concha ¡Gracias, mamá! Larín Junior, ¿y no te vas a comer tu concha? No, mamá Es que estoy muy lleno No me la voy a alcanzar a comer Bueno, si no quieres me la puedo comer yo Sí, cométela En realidad sí quería la concha Pero mi mamá siempre deja de comer Por darnos comida a nosotros Ey, trajeron la tarea de cartón que nos pidieron Sí, yo hice este aparato para jugar mi jueguito de carrera Yo traje esta mano de cartón, ve que puedo agarrar cualquier cosa con solo mover los dedos Esos dos inventos de cartón no son nada Yo me hice un ventilador de cartón Pero con lo que les voy a ganar a ustedes es que hice esta cachucha de cartón Y ustedes no han visto mi maletín de cartón Y con eso crees que me vas a ganar Yo me hice estos zapatos A ir for one Aquí está tu comida, Larín Últimamente Larín no está comiendo Ya sé, le voy a hacer animalitos con la comida a ver si así se lo come Larín, ¿no querés un pajarito? No, no quiero ¿Un gusanito? No Yo sé que te gusta la playa, así que te hice unas palmeras Tampoco ¿Esto? ¿Un cangrejo? No quiero cangrejo ¿Un búho de manzana verde? Tampoco ¿Unos delfines? No me gusta ¿Unos huevos en forma de cerdito? No La verdad que tenés que comerte la verdura Aquí no hay restaurante para estar teando gusto Le he puesto seña a mi coca para que no venga Larín y se la tome Este Larín calcetín se tomó mi coca He encontrado la solución para que no se tome mi coca Sin las llaves no van a poder abrir nunca esta coca Bueno voy a tomar mi coca Larín te tomaste mi coca Cuando cocina la esposa del albañil Mamá no has visto el cerrucho Y la sierra Y el martillo y el cincel Y el stilson Mi mamá está loca Mi mamá siempre está haciendo oficio Y todos los fines de semana siempre nos lava la ropa Tengo que buscar la manera de ayudarle Pobrecita mi mamá De tantas cosas que está haciendo Que se le olvidó echar el pantalón de mi papá en el rinzo Bueno voy a echar el pantalón de mi papá en el rinzo Esto mi mamá me lo va a agradecer Mucho mucho más tarde Larín Vos metiste el pantalón negro de tu papá Donde tenía el agua con la lejilla Puya gente Por hacer un bien hice un mal Hoy le voy a hacer una broma a Larín Le voy a decir si no tiene valor de meterse a este búnker abandonado Y cuando ya esté adentro lo voy a encerrar y le voy a poner un candado Soy malo Larín ¿Qué? A que no tiene valor de meterte a este búnker abandonado No hombre ahí no puede pasar algo Ay la niña tiene miedo Te voy a demostrar que no tengo nada de miedo Larín Junior ¿Ves que no tengo miedo? Llegó la hora de encerrarlo Le voy a poner el candado No 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 cerres por favor Larín Junior Te lo suplico no cerres ¡Larín Junior! ¡Larín Junior! ¡Sácame de aquí por favor! Gente comenten si quieren que me vengue de Larín Junior Ya vine de trabajar Larín veamos caricaturas juntos Y te compré la chef que te gusta ¡Sí papá! ¡Papá! ¡Es lo mejor del mundo! Ya vine de trabajar ¿Y Larín? ¡Larín! Vamos a ver caricaturas juntos Y comámonos las chis que tanto te gustan Ahorita no papá Estoy jugando y voy a perder por tu culpa Además Ni me gusta ver caricaturas ya Porque yo ya no soy un niño Ya me aburrí Siempre valora a tus padres Porque ellos siempre quieren verte feliz Mamá me choqué la camisa blanca Espérame hijo Me voy a poner los lentes Como no sos a vos el que te cuesta lavar la ropa Ay te ensuciaste toda la camisa blanca Yo todavía te dije que no te la ensuciaras Mamá Ahora es mi cumpleaños ¿No quieres venir a tomar jugo con nosotros? Sí hijo Solo me voy a poner los lentes Eso no es ningún jugo Eso son bebidas alcohólicas A eso te está enseñando el pago de tu amigo ¿verdad? Mamá Te presento a mi novia Qué alegría hijo Quiero ver bien a tu novia Me voy a poner los lentes Hola suegra Hijo Eso no es una mujer Larín Poné un clavo en la pared Para poner la placa Larín Encendé el ventilador Que está haciendo mucho calor Larín Hacé tus deberes Ay no Este niño está adicto al teléfono Es un caso perdido Hijo Anda a calentar los frijoles Mamá Tengo hambre Aquí está tu comida hijito Mamá ¿Y esto qué es? Como vos solo en el teléfono Pasas teléfono Come Ay mi penejo Ay mi penejo Me voy a comer mis papas Hola ¿Y a este qué le pasa? ¿Qué se está comiendo mis papas? Y no para de comerse mis papas Este no tiene nada de respeto Están buenas ¿verdad? Y para terminar El desgraciado se comió mi última papa Mejor me voy Este infeliz se comió todas mis papas Mejor voy a pedir un Uber Esto quiere decir que todo el tiempo Me estuve comiendo sus papas Después del video de la fontanería Muchos me preguntaron De que si en verdad funcionaba La bicicleta que hicimos De tubos PVC Pero ahora Les voy a demostrar Que si funciona Para lo primero Tengo que hacerme enano Ahora me voy a subir Y la voy a probar No que no se podía No confiaron en mi Pensaron que no funcionaba ¿Verdad? Que no me iba a soportar Mi pesor y todo Obviamente tenía que hacerme pequeño Porque si me subía Con mi estatura real Iba a pesar mucho Y no me iba a aguantar Así que gente Si funciona Larín Deja de estar viendo Películas de miedo Porque en la noche Vas a estar con un gran miedo Y no vas a querer dormir No mamá Déjeme ver la película Yo no soy ningún miedoso Mucho mucho más tarde ¿Y eso qué era? Ay no ¿Y eso? ¿Ves? Y todavía dijiste Que no ibas a tener miedo Hola niño ¿Querés dulces? Karín Nunca le agarres dulces A un desconocido Sí mamá No ¿Y paleta? No claro ¿Y galletitas? No ¿Y una coquita bien helada? Que no Ay no cayó Nunca le agarres dulces A desconocidos Mamá Se me olvidó De darte esta ropa Que me la lavaras Pero si sacaste Todo lo que tenías En la bolsa De los pantalones ¿Verdad? Sí ya se lo saqué Sí porque después Toda la ropa Se arruina Con un papel Que andes en la bolsa Mucho mucho más tarde Larín Te dije que sacara Todos los papeles De la bolsa De los pantalones Pero si yo recuerdo Haberle sacado Todo lo que andaba En la bolsa Mirá cuántos papeles Andas aquí Mirá 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 bellacita En todas las bolsas Y ya me manchaste Toda la ropa Por esos pinches papeles Uy Este no dejó ir el agua Y orinó toda la taza Larín ¿Dónde estás? Oh no Mi mamá está enojada Y me anda buscando Larín Te estoy hablando Larín Abrí No te voy a hacer nada No No abrí No te voy a hacer nada Es que usted me va a pegar No Está rompiendo la puerta Te dije que abriera Es que vos me vas a matar De un enojo Larín ¿Y hoy qué estás inventando papá? Ah Es que como a tu mamá Se le arruinó la moto Y yo tenía un inodoro Hice una moto Cagadeo ¿Y eso cómo funciona? Fácil Solo lo aceleras a moto Y ya cae el agua Y así se van tus necesidades Y si te quieres rasurar Cagadeo Para eso tienes los espejos Mi papá sí es inventor Cuando se te moja la tarea Ya me voy para la escuela mamá Larín Llévate la sombría Que va a llover No hombre Si ni va a llover mamá Ya viene maestra Larín ¿Y usted por qué viene mojado? Maestra Es que por mi casa está lloviendo Pero por lo menos trajo la tarea Si la traje maestra Maestra Se me mojó la tarea Pero qué casualidad Que hoy que toca revisar tareas Se le moja A dirección Que voy a llamar a su mamá Hoy le voy a hacer una broma A mi marido Me he dibujado unos labios Con labial rojo en mi mano Así cuando él venga Le voy a dar una cachetada Y el beso le va a quedar dibujado En el cachete Así yo le voy a decir Que quién lo ha besado Ya vine amor Amor Ay ¿Y por qué me he pegado? ¿Y ese beso que traes pintado En el cachete de quién es? ¿A dónde quiero ver? ¡Desgraciado! Vaya larín Acabo de irles a comprar una sabrita cada uno Te comes una Y le das una a tu hermano Yo se lo doy mamá Me voy a comer mi sabrita Se acabó Hermano Mi mamá te compró esto Y dijo que tenías que darme la mitad Pone las manos pues Este sí es bruto Me dio la mitad También les compré una coca cada uno Te tomas una Y le das una a tu hermanito Sí mamá Yo se la doy Me voy a tomar primero mi coca Ya me la terminé Hermano Mi mamá te compró esta coca Y dijo que me dieras la mitad Está bien Toma vos primero Este sí es bruto Me dio de su coca también ¡Se me cayó el diente! Larín rápido Mete ese diente debajo de la almohada Para que así te lleve dinero el ratón Pérez Bueno Vamos a ver si es cierto Al día siguiente ¡Sí funcionó! ¡Vamos! 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 Larín y de dónde sacaste dinero para comprar este iPhone 14? Cuando cumples años en Enero ¡Feliz cumpleaños hijo! Y Tomá te traje recalentado para que comas ¿Y recalentado por qué? Como anoche estuvimos enfiestados Tenemos que acabarnos el recalentado Y te apuras que te faltan los panes con pollo Y yo te traje esto Han de ser las chanclas Nike le pedí Como no me alcanzó para comprarte unas nuevas Te hice unas de pan Y este es mi regalo Y eso ni siquiera es un regalo Y esto ni por cerca son las chanclas que yo quería Y aparte yo no quiero comer recalentado ¡Ey! Aprendí a valorar Que no ves que no tenemos dinero Por eso ni el reloj hemos cambiado Mecero me sirve una bebida de fresa ¡Claro! Con mucho gusto Aquí está Mecero yo quiero coca ¡Claro! Con mucho gusto ¡Uy! Esa bolsa mágica da bebidas de todos sabores Le voy a pedir 5 sabores diferentes Mecero yo quiero 5 bebidas diferentes ¡Claro! Con mucho gusto ¡Ah! Pues quiere uno de limonada ¡Claro que sí! Le tenemos limonada La limonada es la especialidad de nuestra casa Ahora quiere uno de uva ¡Ah! Que quiere uva ¡Claro que sí! Le tenemos uva Hemos cortado las uvas más frescas que hemos Ahora quiere uno de fresa ¡Ah! Que quiere también de fresa ¡Claro! Hemos encontrado las fresas más rojitas Por eso va a ver el color a seco Porque está súper delicioso ¡Ahora quiero coca! ¡Que quiere coca! ¡Claro que sí! Le tenemos coca Aquí tenemos la... ¡Por último! Quiere un fresco de mango ¡Ah! Que quiere fresco de mango ¡Claro que sí! Le tenemos fresco de mango Hemos estado cortando de mango de la zona ¡Deseo que todos en mi familia vuelvan a ser niños! ¡Deseo concedido, Larín! ¡Larín! Vení para acá ¡Un pepino! ¡Zorra, Valdi! ¡No me haces caso! Así pequeña no da tanto miedo ¡Vamos a jugar! ¡Sí! ¡Así no! ¡Jugamos pedazos, papá! ¡Larín! ¡Vamos a entrar a ese Oxxo Porque quiero comprar una pastilla Para el dolor de cabeza No vayas a estar agarrando nada Que no te lo voy a comprar ¡Sí, papá! ¡Está bien! Si abro unas abritas Mi papá tiene que pagarla Por obligación ¡Papá! ¡Quiero este Dorito! ¡No, Larín! ¡Deja eso! ¡Pone eso ahí donde estaba! ¡Lo siento! ¡Este Larín me va a volver loco! ¡También quiero este rancherito! ¡Deja eso ahí, por favor! ¡Lo siento! ¡Y también quiero estas chicks! ¡Por lo que más querás, Larín! ¡Deja eso ahí, por favor! ¡Ya es muy tarde! ¡Y también quiero esta coquita! ¡Por lo que más querás, Larín! ¡Deja eso! ¡Lo siento! ¡Esto me pasa a mí por traer este cabrón al Oxxo! ¡A la próxima, Larín! ¡No te vuelvo a llevar a un Oxxo! ¡Si saben cómo soy! ¿Para qué me invitan? ¡Y los vasos en esta casa que se han hecho! ¡De seguro Larín los tiene en el cuarto! ¡Voy a revisar! ¡Santo Dios! ¡Qué desorden tiene este niño! ¡Estos zapatos desde que fue a la manglera nos los ha lavado demasiado! ¡Qué cochino! ¡Aquí tiene estos bolados de comida! ¡Ay no! ¡Aquí están los calcetines que les regalé la vez pasada! ¡Están todos tiesos! ¡Ah! ¡Cómo tiene el ventilador! ¡Anante sí funciona! ¿Y esto qué es? ¿Y este boxer qué hace así de duro? ¡Mamá! ¿Y qué estás haciendo? ¡Aquí buscando mis trastes en este tu cag... ¡Gente! ¡Estoy feliz porque ya me dieron una visa mexicana! Así que alisté las maletas para irme a México y me puse triste porque mi mamá me dijo lo siguiente ¡No Larín! ¡Eso está muy caro! Me sentí muy mal porque quería regresar a México pero se me ocurrió una idea para convencerla lavé los trastes trapé el piso saqué la basura y cociné algo rico Luego le volví a decir si íbamos a México y ella me hizo esta propuesta ¡Gente! Si ustedes hacen que este video tenga 300.000 likes en menos de un día ¡Nos vamos mañana para México! Por favor gente denle like al video y suscríbanse en el botón rojo de allá abajo para poder ir a México cuando inicias la dieta ¡Aleluya! ¡No, no! ¡Estoy a dieta! ¡Estoy a dieta! ¡Aleluya! ¡No, no! ¡No tengo que comer eso! ¡Tengo que comer saludable! Con este menú que me he inventado voy a engañar al estómago va a pensar que esto es una hamburguesa esto es pollo y esto es Coca-Cola ¡Mmm! ¡Pollo! ¡Mmm! ¡Mmm! Al siguiente día Bueno ¡Una no es ninguna! ¡No! ¡Otra vez no pude hacer dieta! ¡Hasta que nos encontramos! ¡Oh! ¿Y esta sopa qué es? ¿Qué me pasó? ¿Y estas orejotas? ¿Y esta antena para qué funciona? Pero en mi mente tengo la voz normal pero cuando hablo hablo como cachetes ¡Mmm! ¡Ya sé qué es lo que voy a hacer! ¡Ey! ¡No es tan chiquito! ¡Cachetes! ¡Larín! ¡A comer! ¡Ya voy mamá! ¡Ahí voy mami! ¡Ya vine mami! ¡Qué raro que Larín Junior vino si él nunca hace caso! ¡A comer amor! Este cachetes está muy raro ¿Otras mamás? ¡Mamá me hice una herida! ¡Rápido! ¡Vamos al doctor! ¡Rápido! ¡Apuremanos antes de que empeore! ¡Mi mamá! ¡Mamá me hice una herida! ¿Cómo que te heriste? ¡Estres a mano para acá! ¡Yo te voy a curar esa herida! ¡Te voy a echar alcohol novena! ¡No, no! ¡Alcohol no! ¡Que traigas esa mano! ¡Te estoy diciendo! ¡No, no! ¡Ay! ¡Esto te pasa por allá jugando! ¡Que mal como el huevo! ¡Arde! ¡Ya, ya, ya! ¡Que traigas! ¡No te estoy diciendo! ¡Todavía me falta echarte limón para curarte! ¡No, no, no! ¡Y hágale huevo! ¡Que así como le hizo huevo para estar jugando ahí! ¡Hágale huevo a la curación! ¡Y traigas la mano que todavía te falta la pomada! ¡Y tomate esta pastilla porque después va la inyección! ¡¿Cómo?! ¡Cuando tu papá es soldador! ¡Papá, se me arruinó el maletín para ir a la escuela! ¡Te hice este! ¡Papá, pero los zapatos ya se me arruinaron! ¡Hijo, te hice esto, ve! ¡Sólidos como una roca y de la marca Nike! ¡Y aprovechándote hice esta gorra! ¡Siempre es de marca Nike! ¡Porque si no es de marca no te pones nada! ¡Larín, anda lávate las manos que ya vamos a cenar! ¡Mi papá está loco! ¿Qué te pasó? ¡Es que una piedrita se me metió en el zapato! ¡Ya vas a terminar, amor! ¡Sí! ¡Ya casi, amor! ¡Ya casi, ya casi! ¡Seguro que ya! ¡Sí, mi amor! ¡Ya casi sale la última piedra! ¡Hoy sí terminé, amor! ¡Ya vámonos! ¡Al fin! Un loco en la calle ¡Señor! ¡Me compro una hamburguesa! Este loco dice que me está vendiendo una hamburguesa Le voy a seguir la corriente ¡Deme una! ¡Mmm! ¡Qué ricas están! ¿Y cuánto valen? ¡Cinco dólares cada una! ¡Señor! ¿Qué le pasa? ¡Aquí no me ha dado dinero! ¡Ni vos tampoco me diste la hamburguesa! ¡Sí, pero el que está loco aquí soy yo! ¡Sí! ¡Está haciendo pastelitos! ¡Pero ella ya no mira! ¡Le voy a quitar un pastelito! ¡Y a este larín! ¿Qué le pasa robándome los pastelitos? ¡No creo que se haya dado cuenta! ¡Uy! ¡Ya sacó más pastelitos, mi mamá! ¡Y este larín sigue de mañoso robándome los pastelitos! ¡Ah! ¡Ya sé qué es lo que le voy a hacer! ¡Le voy a poner un chile picante en medio del pastelito! ¡A ver si así se le quitan las mañas de estar robando! ¡Ah! ¡Pica! ¡Eso te pasa por ladrón! ¡Deseo poder predecir las cosas antes de que mi mamá me castigue! ¡Deseo concedido, larín! ¡Larín! ¡A comer! ¡Mira, por andar dejando tu canica por donde sea me acabo de caer! ¡Larín! ¡A comer! ¡Sí, mamá! ¡Pero antes de comer voy a recoger mis canicas! ¡Y ese milagro que estás recogiendo tus cosas! ¡Ay, Dios santo! ¡Al fin me escuchaste! ¡Larín! ¡Cuántas veces te he dicho que las tazas sucias se ponen en el lavatrastro! ¡Quebré la taza por tu culpa! ¡Vení para acá! ¡Voy a lavar mi taza, mamá! ¡Y ese milagro que estás lavando la taza sucia! ¡Ya me voy, larín! ¡Y no se te va a olvidar descongelar el pollo! ¡Sí, mamá! ¡Yo lo voy a descongelar! Mucho, mucho más tarde... Bien, me lo imaginé yo, Larín, que por estar ahí acostado viendo TikTok no has ido a descongelar el pollo. ¡Apúrate! ¡Anda hace eso! ¿Y cómo fue que me salió en TikTok? ¿Y qué estás haciendo ahí parado, Larín? ¡Que acabo de decir que descongeles el pollo! ¿O acaso querés que vaya yo a la casa y lo haga yo? ¿Y cómo hizo eso? ¡Dios mío! ¡Yo no sé qué hice para merecer eso! ¡Mirá! ¡Ahí estás escondido en el cuarto! ¿Que acaso ahí está el pollo? ¡Anda a la cocina y lo sacaste! ¿Y cómo fue que el teléfono pareció una gaveta? ¡Y acordate, Larín! ¡Después de descongelar el pollo tenés que sacar la vacuna! ¿Qué? ¡Mi mamá es un virus del internet! ¡Mejor voy a descongelar el pollo! ¡No voy a hacer que me hackee! ¡Ey! ¿Qué estás haciendo con los muñecos? ¡Dale uno! ¡Basta! ¡Basta! ¡Ya no puedo! ¡Ya está! ¿Nos podemos sentar a comer sal? ¡Te la creíste! ¡Ay! ¡Hace mucho calor! ¿Sabes qué voy a hacer con tu muñeco? ¡No! ¡No! ¡Y a la próxima te meto un lapicero! Larín, con ese control mágico podrás retroceder el tiempo cuando lo necesites ¿Qué hiciste, Larín? ¿Quién fue el que me arruinó el tele de ustedes dos? ¿Con qué voz fuiste? ¿Quién me botó la mesa? ¡Ah! ¡Con qué voz! ¿Quién me golpeó con esa pelota? ¿De las que me salvé? ¡Oh no! ¡Llegó mi tía y ella es muy chismosa! Tengo muchas cosas que contarte que ha hecho ese tu hijo que tenés Él a la calle sale mal vestido Me lo encontré tomando, fumando Y de tanto que estaba tomando y fumando que quedó tirado en la calle Lo encontré peleando en la calle Y luego lo encontré asaltando a una anciana Y creo que lo denunciaron porque después lo tenía la policía en la calle detenido Y por último se lo llevaron preso ¡Ah! ¿Con que todo eso andas haciendo en la calle? No mamá, todo eso son inventos de mi tía la chismosa Inventos tuyos quizás ¡Ya corté el mango! ¡No puede ser! ¡Cayó el mango en la caca! Ya sé, lo voy a limpiar con unas hojitas Y se lo voy a dar a Larín para que se lo coma Larín, te traje este mango Gracias Junior Ahora que recuerdo Mi mamá dijo que quería comer mango Mejor se lo voy a regalar a ella Mamá, te traje este mango Gracias hijo Ahora que recuerdo Junior dijo que iba a ir a cortar mangos ahora en la mañana Quizás no encontró Mejor le voy a dar este mango a él Junior, te traje este manguito Gracias mamá ¡Sabe a caca! Cuando era niño ¡Mamá, te no apes! Sí, sí, ahorita ¡Ay, rápido! Le tengo que dar comida porque se está muriendo de hambre Aquí está tu comida mi amor ¿Te he notado? Sí, sí mi amor Ahorita te pongo el ventilador ¡Ay, qué lindo! Ah, pero cuando ya está grande Mamá, tengo hambre Para eso está la cocina llave Vaya, agarre un plato y sírvase Porque usted ya está grande Mamá, está haciendo calor Ah, pues sálgase Allá afuera Gran Brisa está pegando Yo solo le estaba diciendo ¡Qué aburrido está! Ah, con que Larín está aburrido Tomá, para que te entretengas Y también te compré el jabón de colores Para que dejes de estar aburrido Y aquí están estas escobas Para que dejes de estar aburrido Y si aún estás aburrido Aquí hay tránsito Mamá, se van a quebrar Y aquí está la carretilla Para que vayas a trabajar del bañil ¿Está bien así Larín O seguís todavía aburrido? No mamá, suficiente para divertirme todo el día ¡Papá, me duele mucho! Hoy voy a hacer otra broma Y para mi mamá Me voy a poner este clavo en el dedo Le voy a poner papel higiénico Le voy a echar colorante Y así va a simular que me lo ensarté en el dedo Larín, deja de estar jugando con las cosas de tu papá Te puede pasar algo No, no va a pasar nada, mamá ¡Ay, mamá! ¡Ay, no! ¿Qué le pasó? ¡Me duele, mamá! ¡Yo todavía te dije! ¡Me duele, mamá! ¿Y qué pasó? ¿Por qué esa gritazón? ¡Papá, me duele mucho! ¡Sácamelo, por favor! Yo te lo voy a sacar con este martillo, Larín ¡Ay, papá, me duele! Adiós, adiós Y este loco con un zapato blanco y uno negro ¡Ya vine, amor! ¡Qué bien, amor! ¡Ya comiste! Amor, ¿qué pasa? ¿Por qué tenés esa cara? ¡No, no, no, no! ¡Me lo paso! ¡Ya me cansé que Larín Jr. siempre me está haciendo bromas! ¡Hoy lo voy a forrar con tirro para que así pare de hacer tanta broma! ¡No, no, 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 no! ¡Por favor, no! ¡Larín! ¡Como que te hace falta algo más para que estés callado! ¡No, soltame ese lado! ¡El que ríe de último ríe mejor! ¡Esto me lo pongo a favor! ¡Me lo pongo a favor! ¿Y este humo de dónde viene? Cuando se plancha en el pelo mojado ¡Qué huele a quemado! ¿Y este humo de dónde viene? ¡Se está quemando la casa! ¡Ay, ustedes sí son exagerados! ¡Deja de plancharte el pelo ya! ¡Mira cómo tenés la casa! ¡Ope, se evacuemos la zona, evacuemos la zona! ¿Y a usted quién nos llamó? Es que la vecina me dijo que la casa se estaba incendiando ¡Rápido, fuera todos! ¡Fuera, salgamos vuelos! Es que la belleza cuesta Niños, estoy muy ansiosa por ver sus nuevas creaciones Maestra, lo mío es algo sencillo Es una aspiradora casera La conectamos a la luz La encendemos Y comenzamos a aspirar Lo felicito Está súper bien Maestra, lo mío es bien sencillo Es un carrusel hecho de cartón Y palitos de paleta Lo conectamos a una batería Lo encendemos Y comienza a funcionar Felicidades porque usted recicló muy bien Mamá ¿Y este anillo de quién es? Larín, no vayas a intentar ponerte ese anillo Porque ese anillo no es de tu medida Y te puede quedar trabado Mi mamá dijo que no me lo pusiera Pero yo me lo voy a poner No me pasó nada Mucho, mucho más tarde Mamá, se me quedó trabado el anillo No, pon el dedo, te le voy a echar agua Mamá, me duele Ay no, mejor te voy a echar risa para que te haga espuma Ay, me duele, no vale más Es que cómo se te vino a quedar trabado ese anillo Sabes qué, mejor te voy a echar jabón de lavar trastes Sí, sí, con eso pueda que salga Ay, me duele Y que sea primera y última vez que te andas poniendo anillos que no son tuyos Ay, mi dedito Cheilo, un deseo que por cada vez que mi mamá me pegue me dé 100 dólares Deseo concedido, Larín Larín, ¿qué hacía este examen reprobado en la basura? Yo lo tiré ahí, ¿por qué? Y esas son maneras de responderle a tu madre Oh, sí, funcionó Larín, ¿y no pensás lavar los trastes? No, a mí no me gusta lavar trastes No me levanté la voz Sí, 100 dólares más Mamá, me ensucié la camisa blanca Larín, ¿por qué ensuciaste la camisa blanca? ¿Cómo no sos a vos el que te toca lavarla? Entra, no te voy a hacer nada Yo sé que sí me va a pegar, pero hoy es el día que me vuelvo millonario ¿Qué entras? ¡Que no te voy a hacer nada, Larín! ¡Mierda, no te voy a hacer nada, Larín! ¡Que no te sucede! ¡No, no, no! ¡Que no te sucede! ¡No, no, no! ¡No, no, no! El delantal de mi abuela Abuela, ¿no has visto mi camisa de la escuela? Sí, hijito, aquí la tengo Abuela, pero está arrugada y tengo que plancharla Ah, sí, ahorita te la plancho ¿Y mi teléfono? Aquí la tengo Abuela, pero ya no estamos en tu época Ahora tenemos teléfonos táctil Aquí está Abuela, ¿y las llaves? Aquí están ¿Y la lámpara? Aquí la tengo ¿Y el cucharón? Aquí está ¿Y el martillo? Aquí está ¿Y el pelador de verduras? Aquí está también ¿Y el exprimidor de limones? Aquí lo tengo Algo que no tienes ahí es un silbador Aquí está Vaya los cocos Esos cocos ni agua tienen ¿Cómo? Que mis cocos no tienen agua Mis cocos tienen la suficiente agua para abastecer una familia entera Ahorita vamos a llenar un vaso Vamos a llenar un segundo vaso Vamos con un tercer vaso Y vamos con un cuarto vaso Y es más Si usted cree que mis cocos todavía tienen poquita agua Vamos a llenar una cubeta Estos son cocos infinitos de agua Con este coco puedes construir hasta una casa si es posible Ya me cansé de que todo el mundo diga que no tienen agua Véanos con sus propios ojos Estos cocos se convierten hasta en una ducha portátil Así o más agua Hoy es el cumpleaños de mi mamá Y de regalo le voy a dar todos los billetes que he ahorrado Los voy a pegar uno con otro Los voy a meter en la cajita Y cuando empiece a sacar Va a sacar todo el dinero para que se compre algo ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Que lo muerda! Aquí está mi regalo mamá Gracias hijo ¡Que abra el regalo! ¡Ay muchas gracias hijo! ¡Mi dinero! ¡Mi dinero! ¡Mi dinero! ¡Todo y a todos nos sale mal siempre! Y si así es mi mamá ¿Qué pueden esperar de mí? ¡Ay! ¿Y qué pasó? ¡Larin la tortilla se está quemando! ¡Ay ahorita le apago el juego mamá! ¡Ay se quemó! ¿Ves? Eso pasa por estar solo en el teléfono ¡Revivirme! ¿Y ahora qué pasó? Ya deja de estar jugando cosas del demonio y ponete a hacer deberes Está bien mamá ¡Muerde la tapita del lapicero! ¡Muérdela! ¡Muérdela! ¡Ay sí! ¡Sí! 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 ¡Sigue Larín! ¡Muérdela! 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 ¡Ja ja ja ja! ¡Salimos de la duda Larín! ¡Larin! ¡Cómete el borrador! ¡Cómetelo! ¡Cómetelo! ¡Ja ja! ¡Así es! ¡Así! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Uy! ¡Qué satisfactorio! ¡Larin! ¡Escribe algo con el pintalabios! ¡No! ¡Pero mi mamá se va a enojar! ¡Eso no importa! ¡Escribe! ¡Escribe! ¡Tú puedes hacerlo Larín! ¡Ja ja ja! ¡Qué satisfactorio! ¡Larin! ¡Ponele el aluminio a la cocina! ¡Chelon! ¡Dame el poder de ponerle aluminio a todas las cosas que mi mamá quiere! ¡Listo! ¡Te voy a dar este guante de aluminio! ¡Con solo darle un chasquillo vas a poderle poner aluminio a cualquier cosa! ¡Ponele aluminio a las papas para unirlas! ¡Ahora ponele aluminio al pollo para que se mantenga caliente! ¡Ja ja 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 ja! ¡Chelon! ¡Deseo que todo lo que voy a comer sea de color rojo! ¡Deseo concedido Larín! ¡Fideo rojo! ¡Agua roja! ¡Toritos! ¡Banana roja! ¡Ja ja ja ja! ¡Elote rojo! Gente, comenten el color que quisieran que coman en el siguiente video Amor, ¿no quieres un hot dog? No, ¿helado? Tampoco ¿Pizza? Que no quiero, te estoy diciendo Bueno, ¿sabes qué? Quiero pizza Pero amor, si me dijiste que no querías pizza Que quiero pizza, te digo Sí, 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 toma, toma, toma Aquí está tu comida, amor Esta sopa está salada, amor No, eso no está salado Que sí, que no, que sí Que no está salada, te estoy diciendo, ¿entendés? Chaylon, deseo que todo lo que tengo aquí sea de color azul Deseo concedido, Larín Fideos azules, pero como que le falta un poquito de sal azul Sibirianos azules Gomitas azules y marshmallow Agua azul Chaylon, deseo tener algo mágico que me ayude a tener pretexto para estar peleando con mi marido y mi hijo Toma esta campanita mágica, con solo agitarla podrás conceder lo que quieras Dale, 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 dale Larín, no ha botado la basura, ¿verdad? Bien, mamá, ya saqué la basura Hasta el señor del basurero se la llevó Y esa basura que está ahí, ¿qué es? Imposible, ¿cómo está esa basura ahí? Eh, mejor la voy a traer Amor, ¿y ese chupete que traes ahí? ¿Cuál chupete, amor? Si yo de trabajar vengo Ese chupete que tenés en el cuello A saber con qué animal te fuiste a revolcar Imposible, ¿cómo tengo este chupete? Si yo de trabajar vengo Larín, probemos dulces mexicanos Si, Demole, yo voy a probar este Lucas Pansón Está rico Y yo voy a probar esto Este está bien rico y pinta la lengua Ahora voy a probar Donitas con salsa valentina Y yo voy a probar este rancherito Gente, me gustó todo Si eres mexicano, comenta una bandera de México en los comentarios Bueno, me voy a deshacer de la chancla Quizás le hice muy suavecito Ni esto fue suficiente para despegarla ¿Y esta chancla que acaso le nacieron raíces? Si no quiere por las buenas Tiene que querer por las malas Ni la pulidora le hizo efecto Vamos a la cuenta de 3, 2, 1, ya Me rindo Es imposible levantar esa chancla ¿Y mi otra chancla? Ah, aquí está Eso es imposible Extraño a Larín cuando comía mango con chile y tajín Ah, con que extrañan que coma mango Vamos a romper nuestra alcancía de mango Mangos, 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 mangos Chile, tajín, limón, sal Mango querían, pues comamos mango El problema no es cuando entra, sino cuando sale ¿Quién conoce mejor al otro? Comida favorita del otro La pizza El mango Sí, sí, sí Color favorito El rojo Y el rosado Sí Sabrita favorita Las light Los takis Sí, claro que sí Muy bien Bebida favorita La coca Y la fanta Sí, perfecto Cuando tu abuela hace un directo Uy, a ver, ¿cómo es eso? Hola ¡Gonza! ¿Qué? Mira, cariño A ver, esto no ha sido un directo Quita Que no me ven mis amigas Ay, si es que no veo No veo Herminia 49 se ha conectado Anda, esta es la mujer del Paquito ¿Qué tal la cadera, cariño? Que sé que te dolía Oye, oye Hola Gonzalito ¡Ay, no me pegue! Pues estaba el otro día En la plaza del pueblo Y había un señor Que bueno Calla Y el otro día De verdad Es que no ¿Qué? ¿Me das una pipa? Toma pipa Hijo de verdad Toma Oye, ¿y cuánta gente hay viendo esto, cariño? A ver Cuatro ¿Ah, cuatro? ¿Y quién puede ser? ¿Puede ser la Herminia? ¿Puede ser la Paquita? Tienes el pelo de estropajo, vieja Oye Gonzalito ¿Cómo se te ocurre decirme eso? Que no, que no Que lo han puesto en el chat ¿Le he puesto alguien de ahí? ¿Cómo que yo no soy una vieja? Oye, me cago en tú ¿Cómo que le he puesto? Mira, este es mi perrito Valentín Es muy mono Nunca ha mordido a nadie ¡Valentín! Bueno, yo creo que voy a apagar esto Porque no sé cómo funciona ¿Cómo se apaga esto? Ahí Ahí Yo creo que... Mamá, me compré un espejo ¡Ah! Pero qué boludo que sos, Matías Vos sabiste a tu papá ¡No! ¡No! ¡Ahora voy a tener 7 años de mala suerte! Pero no ¿Cómo vas a creer en esas boludeces? ¿Vos decís? Pero eso es todo mentira Mira si vas a tener 7 años de mala suerte Por romper un vidrio de porondanga ¡Ay! Pero ahora tengo miedo Mira si me llega a pasar algo malo ¡Ay, hermano! ¡Me golpeé el ojo! ¿Y qué te pasó? ¡Una piedra me cayó en el ojo! Ya vengo Te voy a ir a traer alcohol y unas benditas Lo logré engañar Me voy a comer su pizza ¡Rápido, rápido! Te voy a echar alcohol Te engañé Y así como sos de tonto Tal vez me puedes traer un refresco Ya sé qué voy a hacer para vengarme Voy a cambiar la gaseosa por salsa de soya Así se va a llevar un tremendo trago amargo Toma, Larín Te traje tu refresco Muchas gracias, microbio ¿Y esta basura qué es? Cuando no para de hacer ruidos en clase Carlos, cállate ya Ya vale, hombre, ya Carlos, o te callas o te echo de la clase Perdón, perdón Hombre, ya para de hacer ruido Mira, no quería ruido Pues toma ruido Venga Che, ¿no tení otra toalla más grande? ¿Eh? No, porque me tuve que secar con esto, boludo Mirá el tamaño de esto No me sacó un choto Pero, ¿de dónde sacaste eso? Estaba en el cosito blanco Al lado del vinodoro ¿Del bidé? No sé cómo por dónde se llama Martín, me está jodiendo que te secaste con eso No, ¿qué tiene? Ahora vamos a probar Sabritas mexicanas Tortitos Chipotles Churromay Hasta el momento, este es mi favorito Takis azules ¡Qué rico! Sabritas adobadas Hasta el momento me gustan más los takis azules Totis con chile y limón Está riquísimo, pero sigue ganando el takis Ahora rancherito Definitivamente gana el rancherito Es mi favorito Niños de antes Cuando les regañan Mira, yo me he dejado aquí todos los platos Bueno, este Javier, ¿cuántos tres? ¡Para que vengas a recoger los platos ya! ¡Voy! ¡Uno! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡No! ¡Va a llegar a tres! ¡Va a llegar a tres! ¡Dos y medio! ¡Que no! ¡Que estoy llegando! Javier, ¿cómo llegas a tres? ¡Que te vas a enterar! ¡Te vas a enterar! ¡Ya! Mira, está liberado ¡Está liberado, muchacho! Vamos, hombre Que vengo a llegar aquí y entra a los aires Los maos Niños de ahora Cuando les regañan ¡Ojo de tronco! Tengo toda la hambre ¡Papá! ¡Claro, claro! ¡Hijo! ¡Párate! ¡Que estoy en mitad de una reunión! ¡Cuenta tres Para que bajes a hacerme la comida! ¡Te quieres callar, Raúl! Discúlpame, don Carlos Que está ahí el hijo molestando ¡Una! Que está contando hasta tres Escúchame Me estoy haciendo pillar a vengo, ¿vale? ¡Dos! ¡Hacho, espérate! ¡Que estoy bajando! ¡Te juro que como ya la tres ¡Te enchufo, eh! ¡Hijo! ¡Mira lo que te compré! ¡El iPad que quería! ¡Hijo! 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 No le pasó nada, mami No le pasó nada ¡Junior, comete las verduras! ¡No, pero! ¡Tú! ¡Te dulces! ¡Sí, mi amor! ¡Te traje esta bolsa de dulces de México! ¡Pero no es muy bueno que estés comiendo eso de desayuno! ¡Pero yo eso quiero! ¡Y quiero una hamburguesa! ¡Ay! ¡Sí! ¡Ahorita te voy a ir a traer una hamburguesa al McDonald's! ¡Larín! ¡Tenés que comerte todas las verduras! ¡No me gustan las berenjenas! ¡¿Qué te las comas, te digo?! ¡Ay! ¡Sí, sí, sí! Cuando tu padre te ayuda a hacer los deberes del colegio... En el vídeo de hoy vamos a aprender a cómo desatascar el váter de tu casa. ¡Papá! ¡Eh! ¡Gonzalo! ¿Qué quieres? No sé hacer los deberes de matemáticas. ¿Y a mí qué me cuentas, hijo? ¡Me tienes que ayudar! ¡Sí, hombre! ¡Vete a pedirle ayuda a tu madre, hombre! ¡Que no! ¡Oe! ¡Que ya voy, tío! ¡Que ya voy! ¡Madre mía! Venga, Gonzalo. Primer ejercicio. Muy facilito. ¿Quién inventó las matemáticas? Eh... No lo sé. ¿Eh? Bueno, pues yo tampoco, la verdad. Tú mañana le dices a la profesora que este ejercicio se te ha olvidado. Eh... Venga, Javier. Siguiente ejercicio. Resuelve las siguientes operaciones. La primera. Tres por cuatro. Tres, dos, cuatro... ¡Mil! Pero, niño, ¿tú eres tonto o te lo haces, yo? ¿Cómo va a ser mil? ¿Cómo va a ser mil? Veinte, hijo. Tres por cuatro, veinte. Creo. Tres por cuatro, veinte. ¿Cuánto es uno más uno? Eh... Once. ¿Once? ¿Once? Vamos a ver, ¿tú me estás vacilando o qué? ¿Tú en clase qué haces, Gonzalo? ¿Qué haces en clase? ¡Pintar! ¡Pintar! Mira, yo así ya no puedo, Gonzalo. Yo así ya... ¡No puedo! ¡Espera! ¡No! ¡Ay, amiga! Mira esto. Están dando un millón de dólares a la persona que done su pelo. Pero deja de llorar. ¿No ves que somos ricas? ¡Somos ricas! ¡Somos ricas! ¡A comer! Falta la coca. La voy a ir a traer. Mi mamá se fue a traer la coca y dejó el pollito. Me lo voy a comer. ¡Oh, no! ¡Ahí viene mi mamá! ¡Ay, ya sé qué voy a hacer! Ya traje la coca. ¡Liste en los vasos! Para huevonear y para comer sos bueno, pero para trabajar nada. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Niño, ya sé qué物 o no. ¡A morir!